Hicimos un relevamiento de lo cual nos dio ese relevamiento en la calle que alrededor de 30.000 vehículos estaría en esta situación. Esto representa alrededor del 40% de la cantidad de vehículos registrados en la Municipalidad de Neuquén. Por lo tanto, si tomamos el nivel de recaudación estimado para el 2016, que son más o menos 170 millones anuales, estaríamos hablando alrededor de 68 millones de pesos. Por lo tanto, es un monto muy importante que estaría dejando de entrar a las arcas municipales y estarían ingresando en menor proporción en otros municipios. Cuando en realidad correspondería que tributen en la Municipalidad de Neuquén. En función de ese relevamiento, estamos haciendo un entrecruzamiento de información con la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y también con ARBA, que está trabajando en la Provincia de Buenos Aires en el mismo tema, de ese relevamiento ya hemos detectado 2.500 vehículos en esta situación en distintos municipios con 600 titulares. En principio estamos viendo los vehículos radicados en Vistalegre, Centenario, Añelo, Chañar, Rincón de los Sauces, Plotier, Cenillosa, Picún Leufú y vamos a ir avanzando después con el resto de los municipios de la provincia. La idea, el Chocón también está incluido, hemos detectado que hay muchas flotas que están radicadas fuera del égido de la ciudad cuando en realidad prestan servicios en la ciudad. Nosotros, estas intimaciones que hemos hecho, le hemos dado 30 días para regularizar. En función de eso, algunos ya han regularizado, alrededor de 60 titulares ya han regularizado y el resto, digamos, tiene ese plazo para regularizar o presentar documentación respaldatoria que algunos ya han presentado, la guarda que estamos analizando específicamente en cada caso. En principio no hay ningún tipo de penalidad. La idea es casualmente que las flotas que en su momento se fueron vuelvan a tributar a la ciudad de Neuquén y a su vez estamos analizando una reducción de la alícuota de flota. No la alícuota general por el tema de los niveles recaudatorios, pero sí la alícuota de flota a los efectos de que se asemeje lo que pagaría en la ciudad de Neuquén respecto a lo que están pagando en otros municipios y lograr el convencimiento de que vuelvan esas flotas. Esto vamos a trabajarlo en un tiempo, pasado ese tiempo y quienes no lo hayan hecho, bueno, iremos por la vía judicial.